¿Escuchaste eso? Yo pensando que la foto que envió el PROS pegué era cierto de eso que tiene el karma y reenvió la foto del chocho No, 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 dile que eres oro, porque no te van a creer ¿Pero no puede jugar conmigo si soy oro? Para ponerle, ah quería jugar contigo pero soy oro, o si se puede, ¿si puede? Si Ah, entonces ¿para qué? Ah, si, baba No se puede, o sea, no se puede Que no, ya te dije Bueno, yo apenas subía oro ¿Oro ya es chido? No, no te llaman Ajá Es lo que es ahorita el Y tú lo lanzaste de bronce, puto malo No Es que mi compu se traba, güey ¿No acuerdas cómo se burlaba el de eso? Venga Esto es uno porque tengo que ir por el putoxo Se me desconecta el ponteo, se me desconecta el ponteo Alá Ya estoy checando flank Ya morí Una mid Buena Otro más mid Buena Buena Y véntesela Otro del último mid Buena Pásenme, yo me la llevo, pásenme 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 Ay, papu, ¿a qué te va pasando? A ver, a ver, a ver Ey, a la próxima déjenme la bola a mí Si estamos todos dios déjenme la bola a mí Para mí, para mí Para mí Para mí, para mí Ya les he cambiado Ok Tuneados ahí en C Tuneados en C Hay uno aquí con la bola de Mid En este cuadro, güey Ahí está de izquierda, chuche Nooo Me quedé sin balas, güey Por favor, está one shot, güey No, por favor Que no se meta, güey No, por abajo Por acá está abajo Buena, buena Reiniciala O pasa... Reiniciala, reiniciala Una por la izquierda Aquí yo no le hicieron No, reiniciala, reiniciala, reiniciala Atrás de mí, atrás de mí Sí Dónde la izquierda, ahí yo no le hicieron Venga, venga Ya hay que controlar Ya no mid, uno mid, uno mid Uno mid Y one shot, y one shot No le voy a play Ya me he matado Está en headlitch, güey Está en headlitch, one shot One shot One shot Ahí, eh, más de mitad Se me salió lo pinche Venga, venga, venga Venga, venga, venga Yo creo que este lo veo más difícil avanzar Tuneados, tuneados, tuneados Tuneados, tuneados Muerto Ahí otra vez en headlitch, one shot Buena, chuche Venga, necesito que saquen kill No, 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 no No le toco Reiniciala, chuche, ya Reiniciala No No Ayúdale, idiotips Ayúdale Acá acá, papi O sea, me voy por otro lado, mejor O sea, por mid, por mid No, otro No, otro ahí de frente a donde me mataron No, no, otro ahí de frente a donde me mataron Otro ahí Te va a esperar, chuche Ya muerto No ma' Ya, es tuya, chuche Voy a agarrar mid, voy a agarrar mid, ya No sé si... No, aquí está el último Usual de calor, te la lanzé, ¿eh, tif? Ya, ya Sí, ya Voy, 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 voy Ya, ya, ustedes Tomen, tomen Oh, buena Toma mid, toma mid, prospect One shot, one shot Otro, otra en casa, en casa No, no, me aventó la bola, wey Qué hueva Ni pedo, ya que... Ya la van a meter Ya la van a meter Mátalo, chuche, mátalo, 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 chuche Aquí viene, mátalo Ya la mátalo Ay, usé mi hiperactividad Ya había uno atrás, no lo vi, wey Mi portal se desconectó, ya la maté Está bien, está bien, está bien, está bien Tú ven Tranquila, ya Ay, la cague, wey Esta es mi hiperactividad Mid No por rieles, aguantalo, aguantalo No, 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 no Hiperactividad, hiperactividad One shot, one shot, one shot Buena, buena, buena Llévatela, por rieles Por rieles, por rieles Solo hay uno ahí, solo es el último Llévatela tú, prospect Estamos muy lejos, ya se regreso a mid Se regreso a mid Casi lo mató One shot, one shot, one shot Por raja, por rieles Por rieles No mames Ok, se la pegó ni pedo, ni pedo ya Ah, ahí está one shot, wey No, bueno Por donde baja, por donde baja Por rieles, por rieles Por mid, creo, ya Está bueno Está buenísimo, rieles, rieles, rieles No, si va por rieles, wey Buena No, 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 no No, 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 no Pero que te llegan derecho, wey Bajo el mismo Dámelo si quieres, sí, típ, déjala aquí Aquí tengo uno en frente Pásamela, Pásamela Ey uno por mid, 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 te va a llevar por atras, pero sube por atras Nooo Caguee Venga, venga, nos mamamos en eso todos eh Muerto, uno va por rieles, 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 ahí papi, rieles Dale de arriba, yo voy a estar aquí para super quick Aquí está No te pasó, super quick, super quick, te lo juro White shot en rieles, no mames, todos muertos, todos muertos, tranquilos No, no, white shot en rieles, la bola, la bola, la bola Ah buena, buena, buena cabrón Es super rojo el otro ahí, super rojo Muerto No Güey, si le llegas, si le llegas, neta si le llegas, le llegas No, por cortito, choche, por cortito No, 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 así, déjame matar primero No La voy a tirar, a ver si puedo de una Güey, casi la meto, güey Ya ese lado es más fácil, güeyes, tranquilas Ay, el choche va Mame, voy de la mierda, güey, neta, voy de la puta, mil mierda Vas de la puta, ver, capaz de Ve el choche, güey, ya va a acabar la ronda, un puto cinco segundos y da el pendejo para hacer la última kill, güey Me pone, no mames, es xd, no se vea que jugabas ¿Qué le pongo al choche? Ay, pues no has listo mi bigote Soy un pinche friquencio, ya Ya está molestándome, ya no voy a poder ver calot Ni pedo Venga, no mames, pendejo Tengo un satélite al puesto de enlace Ey, tengo invisibilidad, güey Ay, me lazó dos para que voy a morir, güey Tienes que aguantarnos Volta a la izquierda, da tu puto cerebro Ahí, ¿quién está? Muerto Ni pedo, ni pedo Ni pedo, ni pedo Atrás de mí, atrás de mí, perfecto lo mataste Venga, venga, venga Necesitamos kills, venga Esas putas frags como son castrosas, güey No mames, mateo uno, güey Es que habla ahí de Tim, no se escucha hablando con el choche Es que va a ser de hecho, güey Es que choche, escúchale, es que nos va a ser Sí, 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 es que necesito que saquen kills Necesito que saquen kills, sí A la próxima me la voy a abrir y la voy a regresar hacia el spam para que saquemos kills No, es que... Muerto, 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 muerto ¿Otro? Ah, yo le he calor, güey No ven ni merga, güey Lanzó la bola, lanzó la bola Solo uno, solo uno Prospect Neta que se va a tolir Tengo hiperactividad, venga, vamos si puede No, neta que se va a tolir, le di un chingo, güey Y con la bola Me gusta esa mierda, hay mucha sirve, güey Ya metí una Venga, gana a mí Ay no, aquí es este pendejo, güey Ni pedo, ni pedo ¿Por dónde vas? ¡Sos un puto! ¡Ah! Ahí no me da No, lado derecho, lado derecho Por mí, mí, mí Con cuda Necesito que me viden Ya, necesito que me viden Ya, 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 ya Voy Aparte de ya no entienden Aparte de no, vuelo no entiendes, idiota Aguanta, ya no, ya no desplegues Ya no me prensan Mírame hasta que lleguen Super Wiglos Dos, Super Wiglos Dos muertos de la bola Muertos, ay, güey Hay Super Wiglos Uy Fijo de la verga, Linenti Vete por reales, ayúdale, Linenti No, no, por enfrente, güey Mid, 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 mid Cuarto Ayúdame Tiene dos chochos de enfrente No, se quedó one shot, güey Güey, esa madre y la interferencia metía hasta la verga Más dos Cállate, cállate ya, güey Cállate Tiene dos, otra está en mid Agarra mid Agarra mid Agarra mid Tu choche Güey, tengo hiperactividad, güey La van a reiniciar, yo creo, güey Un poco van a venir por reales Dos por mid Dos por mid Es en mid, ¿verdad choche? Si La van a ir Dos médicos Quedan Queda Queda El camuflaje Ahí es además alguien Pero lo hacha esconde el fidentips agarra a mi chuche, ya sabes esconde el fidentips en tu spawn que te la pase ya te cubrimi la salida trates que como no, que le comas la salida escúchalo venga, mid 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 agarra a mi, agarra a mi muertos 2, muertos 2 ve por ella, ve por ella yo voy a meterlo por A la lanzo por ella porque estoy one shot me voy a morir muertos metela, metela ay que comba güey, es buena buena venga, venga, venga otra por la izquierda me la llevo por A venga tenemos el satélite vey chuche, no se quien sea pero que lo aguante voy con el, voy con el no voy a avanzar, no voy a avanzar solamente voy a sacar unas kills acerti venga venga le di la bola, le di la bola no puedo disparar, no puedo disparar se va se va se va one shot buena yo me la llevo yo me la llevo, yo me la llevo pasa, pasa como la reinicia en el mid de ellos buena yo me la llevo no, mid 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 venga, venga, venga ponte high, ponte high tengo como flage tengo como flage, tengo como flage venga, pásame de allá pero llévatela por A, llévatela por A vamos a capirle ya, son 20 segundos vete, vete por A bueno, ya si quieres, intentala, intentala ya, chinguesumadre let's go, papis el mejor comeback esta bailando el perro putos malos que pedido para el perro ay, le di te voy a mandar que fácil, gg oye, estuvo bueno, no? estuvo bueno si, güey si el, güey, no, bling, güey la va a subir